Donde vemos que está el verbo be, ya sea un artículo singular o a veces no lleva, y después dice successful, que es un adjetivo calificativo y un sustantivo. Ella es una, en vez de decir abogada exitosa, se dice exitosa abogada. Entonces, eso es de lo que vamos a tratar porque lleva uno a orden diferente a nuestro idioma y creo que por eso fue un error recurrente dentro de lo que tuvimos en el examen. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que venía algo de esto en la evaluación, donde decía, por ejemplo, ella tiene unos padres muy ricos, su hermano es muy trabajador o una hermana muy trabajadora y entonces pasaba eso. El orden que debe de ser, por ejemplo, debemos decir he, she or it is, y vamos a colocar el artículo singular si el sustantivo es singular. Por ejemplo, aquí dice una mujer, un hombre, un estudiante. ¿Saben ustedes cuándo se va a utilizar la a y cuándo voy a utilizar an, por ejemplo? Creo que es cuando se utiliza an, cuando la palabra comienza en una vocal. Muy bien. Así es, que tenga sonido de consonante. Por ejemplo, aquí, handsome, handsome. Bueno, si tiene sonido de consonante, handsome, diríamos a handsome man. Entonces, diríamos, he is a handsome man. Él es un guapo hombre. Y entonces, cuando estábamos haciendo el examen, decíamos, él es un hombre guapo. Poníamos al revés el noun y el adjective. En inglés primero vamos a decir el adjetivo calificativo y después el sustantivo. It is a nice, es un bonito. It is a nice day. Por ejemplo, es un día bonito. It is a nice day. Si hablamos de doctor, por ejemplo, ¿qué enunciado podemos hacer? Decir a lo mejor que es un doctor muy trabajador, como diríamos. ¿Cómo, profe? ¿Cómo podríamos decir? Él es un doctor trabajador. ¿Sería que he is a hardworking woman o man? Ajá, doctor. Sí, decimos que es doctor. Ajá, very good. Pero ese es el orden, porque en el examen estamos poniendo la revés. Por ejemplo, como en español, él es un doctor trabajador en esa orden. Entonces, acordarnos que en inglés va primero el adjetivo y después el sustantivo. Pero, ¿qué tal ahora? Ahora sí quiero decir ellos son, ellos son, o ellas son. They are. They are. Unas hermosas mujeres, por ejemplo. Ellas son hermosas mujeres. They are a beautiful woman. Ok, ahora fíjense aquí, aquí ya no vamos a poner, aunque en español decimos unas o unos, ellos son unas mujeres. En inglés no se pone la a o an, porque a o an solo significa uno o una, pero no en plural. En plural no va a llevar. Entonces, nada más voy a decir we or they are beautiful women. They are handsome men. You are loyal people. Al menos que el you esté en singular. Por ejemplo, que ello quiere decir tú eres. Ahí sí, ahí diría you are a nice student. Sí se entiende ahí, sí me expliqué. Yo no lo entendí muy bien, profe. Ok. Por ejemplo, sí, sí, you es plural, ¿verdad? Porque dice ustedes. Sí, yo quiero ser ustedes son. Ustedes son, yo voy a decir you are, ¿verdad? ustedes son, pero no voy a poner nada aquí nada más voy a decir, ustedes son interesting men ustedes son hombres interesantes pero si ustedes, ¿verdad? pero ahora en vez de decir ustedes, quiero decir tú eres un hombre interesante yo voy a decir you are, y como si eres uno voy a decir you are a or an you are an interesting man porque el you también puede ser singular o plural ¿verdad? plural cuando decimos ustedes y singular cuando decimos tú pero en general estos ¿ya me expliqué? sí, 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 es cuando es en singular y plural así es, sí pero aquí en la tabla pues está dividido en singulares y plurales y el you no lo puse como aparte como repetido ¿no? para que en uno fuera singular y en el otro fuera plural pero este pues así es como se se manejaría en el caso de que lo estuvimos usando en singular y ya en plural pues diríamos así y no utilizamos la a porque pues la a es solamente cuando sea algo que que sea singular no es para cosas plurales o personas plural y para interrogaciones pues diríamos ¿es él un o a or an un exitoso successful doctor? ¿is he a successful doctor? en interrogativo eso fue un poquito el orden del adjetivo primero y después el sustantivo fue un poquito lo que falló en el examen pasado hasta aquí alguna pregunta de eso entonces ok entonces diríamos they live in a beautiful house lisa is wearing a a sleeveless shirt lisa está usando una camisa sin manga she wore ella usó una o un vestido hermoso he writes meaningless letters él escribe cartas aquí si se fijan no lleva la a porque cartas es plural él escribe cartas sin sentido she wore a aquí otra vez lo lleva a porque vestido es singular ella usó un vestido hermoso en lugar de que en español decimos diríamos ella usó un vestido hermoso ¿no? y eso fue lo que pusieron en el examen diferente la forma de cómo se escribe en en inglés ven es an aquí lleva al an a n porque la palabra que sigue empieza con sonido de vocal acá en estas lleva la a porque la palabra que sigue empieza con sonido de consonante a dice i met a homeless person y cuando yo traduzca en español le voy a decir yo conocí a una persona sin hogar no voy a decir yo conocí a un sin hogar persona ok any questions alguna pregunta está ahí eso solo era un poquito como de repaso de lo que vimos en la unidad pasada y entrando la unidad 2 en la unidad 2 alguno de ustedes no vio los videos que les envié para enviárselos nuevamente ok entonces tú no los viste ok te los voy a enviar porque en los videos que les envié di la lección esta de work rest and play entonces vamos a ir avanzando en ella work rest and play work rest and play vemos algún vocabulario como brush your teeth get up eat breakfast go to bed take a shower catch the bus go to the movies take a nap watch tv visit friends start work eat out alguno de estos aquí saben ustedes que significa brush your teeth cepillarse los dientes very good so it's the first picture right here right la primera imagen que vemos eat breakfast comer el desayuno very good y lo traduciste muy bien traduciste muy bien eat breakfast comer el desayuno porque en inglés no existe la palabra desayunar comer y cenar sino que es comer el desayuno comer la cena y comer la comida que sería el lunch ok go to bed ir a la cama ir a la cama very good yes very good Manuel thank you and how about catch the bus catch the bus cynthia do you know yeah como como es esperar el camión si esperar el camión hasta aquí realmente así lo traducimos literal quiere decir atrapar el camión pero en español no decimos atrapar el camión quiere decimos tomar el camión right okay very good go to the movies go to the movies carla do you know what go to the movies is very good yes yes okay cynthia how about eat out get out what do you think that means eat out diego what do you think take a nap means como tomar la siesta andre tomar una siesta eat out cynthia do you know sabes cynthia que significa eat out how about you osman do you know what it means to eat out yes watch tv everybody knows that one right visit friends visit a friend right how about take a shower what does it mean take a shower right and get up uh the worst time of the day levantarse start work iniciar el trabajo no iniciar el día del trabajo iniciar el trabajo ok yes i have a question que get up es de levantarse de un lugar o también despertarse por ejemplo wake up no es de despertarse ajá si esta palabra quiera es más bien como levantarse de la cama no y wake up es el despertarse pero en como en el uso común get up es como me despierto a tal hora no pero si ya vas a decir por ejemplo una diferencia que hay wake up at six watch tv in bed and i get up at six thirty ok entonces ahí estás diciendo que te despiertas a una hora y te levantas a otra entonces casi siempre cuando decimos i get up at six o'clock se traduce o se interpreta como que se levanta a esa hora o sea se despierta a esa hora pero ya digamos si lo quieres diferenciar dirías get wake up despertarse y get up levantarse en sí ok ok so thank you y después aquí se simple present el presente simple es muy importante algunos algunos este ya vieron el video y vieron que les dejé por ahí una información de cómo podemos utilizar este tiempo porque se utiliza para todas las actividades o acciones que se lleven a cabo con cierta regularidad por ejemplo a qué horas pasa el camión a qué horas pasó el cometa hayley cosas que suceden siempre el agua hierve a tantos grados se sale por este el rumbo el horizonte se pone y el planeta gira a x este como se dice millas por hora no sé no todos esos son actividades recurrentes rutinarias que pasan cada determinado tiempo algo muy sencillo que usamos es nuestra rutina diaria lo que hacemos o lo que alguien hace con cierta frecuencia entonces utilizamos este tiempo el presente simple donde hablamos de rutinas de actividades de actividades por ejemplo hay brush my teeth every day me cepillo los dientes y se forma con el sujeto o el pronombre del sujeto y el verbo miren por ejemplo hay wake up we get up you shower they shop they go to the movies they catch the bus they start work you take a nap you eat breakfast inclusive puedo agregar un complemento que puede ser un complemento que puede ser un horario puede ser una expresión de tiempo o puede ser alguna otra algún otro complemento que ustedes quieran pero para las terceras personas singulares va a cambiar porque para terceras personas singulares si se fijan se le agrega la s o la es al verbo esto es ese es el cambio del presente simple afirmativo afirmativo cuando yo esté hablando en presente simple afirmativo voy a decir yo me levanto pero si quiero decir él se levanta yo tengo que decir he wakes up a aunque a ver hasta ahí alguna pregunta para mí no creo que entonces lo que quiere decir que a las terceras personas singulares se les agrega ese en el verbo ehm let me see diego can you tell me which subjects are third person diego me puedes decir cuáles sujetos son tercera persona singular eh Te, te, it, it, es como para decir una cosa, ¿no? Ajá. ¿O no es singular? Sí. Ah, ok, ok. Te, y, y, we. Este no. Este no es singular porque they quiere decir ellos. Ah, ok. Entonces, o ellas, entonces they, pues no puede ser singular, aunque sí es tercera persona, pero no es singular. ¿Quién sí sería singular sería él? Ok. Él sí es singular y she, que quiere decir ella, también es singular. Ah. Eso o esa. Ok. Ajá, esas sí son singulares, pero las otras, pues no. Entonces, esas no serían singulares, ¿no? Entonces, este, te voy a enviar un video que hicimos al inicio, que tuvimos una lección acerca de los pronombres, y ahí viene cuáles son los pronombres tercera persona singular, y es bien importante que lo sepas. Bueno, bueno, desde ahorita yo creo que ya te los vas a memorizar. Tercera persona singular, he, she, it. Donde tú veas que sea un personaje solo, él, Mauricio, Susana, y un objeto solo singular, esas son las terceras personas singulares. Entonces, a todas esas personas, cuando yo hable de que hicieron algo, le voy a agregar es al verbo. Por ejemplo, si dice, a ver, he, si la opción dijera he, no, vamos a ver, aquí se dice he, ¿cuál estaría bien? Si yo digo stops o he, he stop, ¿cuál de esas estaría correcto, la primera o la segunda? La segunda, la primera, la primera, la primera, mira, vamos a ver, si he es tercera persona singular, y acabamos de decir que al verbo se le agrega ese, quiere decir que la primera sería la correcta, y la segunda sería la que no está bien, ¿no? Por ejemplo, si digo, she, it, o digo, she, it, ¿cuál estaría correcto, la primera que lleva ese, como la regla nos dice, o la segunda que no la lleva? ¿Cuál estaría correcta? La primera. La primera. La primera, ¿verdad? Porque esa es la que respeta la regla. Siempre la regla dice que debemos de hacer nuestros enunciados con, ya sea el sujeto, que puede ser singular o plural, tercera persona o primera persona, pero si son terceras personas singulares, el verbo debe de llevar la s, ¿ok? Y después el complemento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, ahora sí que como quien dice ya eso va a ser de estudiar. Cuando sabemos, ya dijimos que se le va a agregar ese o ese al verbo, ¿verdad? Ya dijimos, ah, que se tiene que agregar la s al verbo. Ya nos comentaron, ya se me memorizó eso. ¿Para cuáles pronombres para las terceras personas singulares? De estos que están aquí, ¿cuáles serían tercera persona singular? ¿Todos no, Maisha? Todos, todos, porque todos son singulares. Fíjense, él un hombre, ella una mujer, eso un objeto. Mario un señor, Pablo un señor, Pedro también es uno, Teacher es uno y Carro es uno. Todos son singulares. Entonces, ¿y cómo sé que es tercera persona? Porque no soy yo y no eres tú. Es una tercera persona de la que estamos hablando nosotros dos. Por eso sé que es tercera persona y es singular porque es una. Entonces, sí, es correcto. Todas estas son terceras personas singulares. Entonces, eso me da la idea de que todos estos voy a agregarles la s al verbo. Pero también, no sé si se acuerdan que dije que le pueden agregar s o a veces se agrega es. Sí, pero sí me acuerdo. Por ejemplo, este, mira, se agrega es. Ese, 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 ese también, aquí también, aquí también, aquí también. Pero aquí, miren, se agregó es, aquí también es, ese, 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 aquí también, aquí también, aquí, aunque termine en y, se agrega es, perdón, se agrega es, pero aquí, miren, termina en y study y acá ya le cambio la y por es. Aquí no la cambié. Aquí solo se agrega la s, solo se agrega, solo se agrega, solo se agrega, solo se agrega y también. Este, maestra, una pregunta. Mande. En, en, en uno de los videos comentaba precisamente así como que un pequeño, una pequeña, un pequeño tip o una pequeña regla para saber cuándo es la s y el s. Creo que era algo así como, era basado, si no mal recuerdo, en la pronunciación que termina, en algo por ahí, ¿verdad? Correcto, muy bien. Entonces, miren, primero vamos a ver este de, de lo que, lo que comentábamos ahorita, ¿no? De, del cambio que, que está comentando la compañera. ¿Cómo sé que voy a agregar s o es? Porque eso también es importante saber cuándo estoy escribiendo, si voy a agregar la s o voy a agregar ese. Entonces, vamos a ver una regla. Para saber cómo hacerlo, miren. Si ustedes tienen, antes les voy a mostrar una lámina por aquí. Ok, miren, le voy a escribir aquí. Este, tienen ustedes que definir, por ejemplo, si el verbo, si el verbo base, si estos verbos que están aquí sin ningún cambio se llama verbo base. Si el verbo base tiene cierta terminación, como decía su compañera, si es cierto eso. Si ustedes tienen un verbo que termina en sonido de s, sh, sh, x, z, doble s, en o, ¿no? Por ejemplo, todos esos, entonces, cuando, por ejemplo, aquí o es go. Cuando esos verbos terminen en estas pronunciaciones, entonces ustedes le van a agregar es al verbo. Por decir, si tengo el verbo fix, que quiere decir reparar, ¿no? Fix, para tercero personal singular, si yo quiero decir él o ella o Mario arregla algo, yo tengo que decir, Mario fixes the car. Pero si yo quiero decir, the teacher o Pedro, Pedro enseña, voy a decir, Pedro teaches, en vez de Pedro teach. Porque termina en ch, entonces le voy a agregar es al final para pluralizarlo. Todos los, todos los verbos que terminen en, en estos sonidos, se les agrega es. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bueno, yo no. Ok, entonces sí se tiene que, sí se tienen que cambiar, ¿no? Sí se tienen que cambiar los verbos. Si ustedes, este, tienen su, su veronia, por ejemplo, ahorita les voy a mandar aquí un apunte de eso aquí a su WhatsApp, ¿no? Para que, para que, para que lo tengan también, este, como una notita ahí, que, que ustedes puedan tener todos los, todos los verbos que, que estamos mencionando ahorita. Se les va a cambiar, pero solamente cuando estemos hablando de terceras personas singulares. Que tenga es, z, o, o, ahorita, por ejemplo, que veíamos lo de la y. Y, esa es otra regla. Si la y, fíjense, si este verbo by, play. ¿Y qué otro, qué otro ven ahí que termina en y, porfa, me pueden decir? Está by. Study. ¿Cómo? Study. Ajá. Very good. Play, study, play. Ajá. By, study, play. Bueno, si el, el, este, el verbo termina en y. Y, y la y va después de una consonante. Solamente le voy a agregar la s. Ajá, otra vez. Si, si la y, si el verbo termina en y, pero la y va después de una consonante. Entonces, solo le agrego s. De una consonante. Ay, discúlpenme. De una vocal. De una vocal, sí. Ajá, perdón. Si, si la y va después de una vocal, le voy a agregar s, como es el caso de play, ¿no? Que también termina en y y y después de, después de la, antes de la y, está la vocal. Lleva una s. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Me, me saqué, me saqué, me saqué un poquito porque me está marcando algo aquí el zoom y me tapó la pantalla y yo no veo realmente lo que estén viendo ustedes. Este, entonces, by, por eso solamente se le agrega la s y place también. Bien, pero en study, en study termina en y, pero la y va después de una consonante. En ese caso, entonces, sí le vamos a quitar y le vamos a decir así. Start is. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo más, más importante de esta unidad es realmente que ustedes conozcan cómo, cómo hacer los enunciados de manera interrogativa, afirmativa y negativa para terceras personas singulares. Entonces, a ver, permítame un momentito, déjame ver si puedo acomodar mi pantalla que no me deja ver nada. A ver, ahora sí pueden ver ustedes la pantalla bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces, fíjense, es bien importante esto que sepamos cómo hacer los enunciados. For example, describing a typical day in an occupation. And we have an engineer draws. Un ingeniero dibuja y se fijan, lleva la s. Porque todas estas personas de las que estamos hablando son singulares. A farmer, a farmer grows corn, a chef prepares delicious food, a baseball player trains, a secretary works, a musician. She plays, ¿verdad? She plays, ¿verdad? Pero cuando hablemos en negativo, ahí es diferente porque todos los verbos van a ser igual. Aquí ya no ocupamos agregar la s. Porque la s se va a agregar acá, en el dos, fíjense, aquí está. Es el do, pero se agrega la s. Y entonces aquí ya sería la forma negativa. Nosotros no. We don't wake up at 6.30. He does not, o he doesn't, wake up at 6.30. Wake up va a ir exactamente igual para todos los pronombres. Entonces, lo que va a cambiar es que he, she, it van a ir con el doesn't y los demás con el don't. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, en negativo, el verbo va de la misma manera, solamente va a cambiar el auxiliar. Igual en interrogación, en interrogación, vamos a ocupar el does. We're going to use does. And then the subject, pronoun. And the verb is going to be the same, also with no s. Only the verb in the regular form. Does he catch the bus? Aquí ya no vamos a decir, does he eats con s. No, ya no lleva la s. La s ya la lleva aquí. Y eso sí nos tenemos que fijar que utilicemos este, does con terceras personas singulares, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí en la forma de la interrogación? Ok, so then we would be able to hear, podríamos escuchar estos audios en los links que les envié. Les envié por ahí unos links para que ustedes escuchen los audios dentro de los videos, ¿no? También esta, y cómo se pronuncia la terminación de la s. Ok, so basically this part, esta parte es como lo esencial que estamos marcando para la parte gramatical, pero sí me gustaría que vean el video para que escuchen los audios. Grammar frequency words, los adverbios de frecuencia son palabras que nos ayudan a decir qué tan seguido suceden las cosas. They are going to tell us how often or with what frequency the activities are done. O puede ser una expresión de tiempo como puede ser once a week, una vez a la semana, twice a week, dos veces a la semana, one, two, three, or five, six, seven times a week, or many times a week, muchas veces a la semana. Ok, el significado always, siempre, sometimes, a veces, often, seguido, never, nunca, rarely, rara vez, seldom, casi nunca. Y se van a colocar entre el pronombre del sujeto o el sujeto y el verbo. Y el verbo, aún así, aunque tenga las palabras de interrogación, también debemos de respetar lo de la s. So, any questions? Algunas preguntitas aquí, por favor? No, teacher. No questions? Ok, so, yeah, you can use these words. For example, I usually work on Saturdays. He never works on Saturdays. Voy a agregar la s cuando hable de terceras personas. She never drives the motorcycle. She often goes by bus. She rarely plays football. She always exercises with aerobic exercises. So, let me, we're going to have a little bit of time. Me está marcando aquí un, un, este, pausa de tiempo, la, el link. Pero, vamos a salir un momentito. Just like five minutes. Or, let me see. Deja ver.